¡Prepárate para cuando lo eche el tubo! ¡Ya! ¡Ponlo! ¡Va! ¡Con el tubo! ¡Ponlo ya! ¡Rápido! ¡Buah! ¡Para! ¡Para! ¡Saldrudo, chicos! ¡Estamos bienvenidos a este vlog! ¡Bienvenidos a este vlog! Sí, está bien, ¿no? ¿Cómo lo veis? Está como medio nublado, por ahí, ¿veis? Y por aquí hace un sol que te cagas. ¡Está de coña, chicos! Pues hoy vamos a hacer algo muy potente. Fijaros que no tenemos tiempo y no hemos quitado aún todas las banderillas. ¿Lo estáis viendo, no? No os preocupéis, que pronto las quitaremos, chicos. Pero vamos a hacer una cosa y necesitamos unas cuantas cosas, chicas. ¡Va a llevarme en Ferrari! ¡Ah! ¡No me atropelléis! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh, my God! Necesitamos mentos, mentos, mentos. ¡Oh, my God! Un paquete por aquí. ¡Wow! Otro paquete por allá. ¡Wow! Otro por aquí. ¡Todos! ¡Cógelos todos! ¡Oh, my God! ¡Ya está, ya está, chicas! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Se van a llevar todos los mentos! ¡No, así ya está! ¡Ya está! ¡Vamos, chicos! Y ya tenemos... Solo nos falta la Coca-Cola. Mira algo así. ¡Oh, mi gente! Ya estamos en el pasillo de la Coca-Cola. ¡Es que esto es potentísimo! Esta magia ya me ha vuelto. ¡What the fuck! Mira, verano. ¡Verano! Venga, va, del verano, esta, esta no, uff, no tiene lasa bien, esta, cuidado que pesa mucho, oh my god, go, 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 pues ya está, solo tenemos que hacer un salto bien grande, chicas, venga, una, dos, saltamos, saltamos, un, dos, tres, oh, ya estamos aquí en casa, chicos, esto es marra, habéis visto como funciona a través de mi magia, es que es, que es brutal, y mirad, chicos, lo que vamos a hacer, que aún no lo hemos explicado, pero lo habéis visto en la portada, vamos a llenar con la Coca-Cola, vamos a poner esto en el tapón, Que por cierto, hemos visto que rosca, pero no sabemos si encaja, ¿tú crees que encajará? Yo creo que sí, ¿cómo, cómo? Oye, bueno, ahora probaré, lo que habéis hecho, ahora tenemos que esperar por lo menos una hora, porque es que si no, no sé, ¿cómo hacéis estas travesuras? Bueno, menos mal que lo viste, me empapo entero, pues chicos, lo que vamos a hacer va a ser, eh, enchufar esto aquí, Poner mentos Y darle caña, meneo, meneo, lo que acaba de hacer La Claudia, pero Cuando esto esté hecho, no antes de prepararlo Y también lo vamos a probar con un Con un globo gigante Cuando nosotros decimos cosas gigantes, son gigantes No todas estas cosas que Que por desgracia, chicos, os engañan mucho Y caéis en la trampa, pero no os preocupéis que aquí No vais a caer en ninguna trampa, porque si es gigante, es gigante Si es pequeño, es pequeño Si es llenar, llenamos Si es mini, es mini Si es como una semilla, semilla Si es pan, es pan FSTV Wonder Se acaba de cargar la... ¡Claudia, hombre, por favor! Que no nos sale mal esto Pasarás ahí Coca-Cola por ahí Y no valdrá Pero claro, no lo vamos a preparar aquí Porque aquí, aquí es la zona de comida Y si la llenamos de Coca-Cola Se pone a tope de hormigas Y no puede ser Lo que necesitamos Esa mesa Uy, uy, uy ¡Oh, my God! A ver, ¿viste cómo lo ha puesto ahí? Es que es increíble esto Y ahora lo vamos a hacer aquí así Si esto se ensucia aquí Hemos hecho mil experimentos Y no ha pasado nada, chicas ¿Lo hacemos ahí o no? ¡Ya lo hacemos! Chicos, aquí tenemos los mantos La Coca-Cola Y el globo El primero que vamos a hacer Va a ser este Con los... Vamos a poner mentos aquí dentro Y lo vamos a tirar aquí dentro Que sepáis Que el mentos sin Coca-Cola En un buble ¿Quién fueron los primeros en España A hacerlo, mire ya? ¡Oh, my God! Bueno, los primeros que empezamos a hacer cosas Con los bubles, chicos Para que los sepáis todos ¿Quién fue? Quitárselo ¡Oh, my God! Después han ido saliendo intentos Pero, claro, este... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto? ¿La habéis visto, verdad? Pues, chicos, esto es una pequeña muestra De lo que vamos a... ¡Oh, qué chuli! ¡Como un chico que a ver a por favor! ¡Dale, caña! ¡Más! ¡A tope! Vamos a poner un paquete entero de mentos Iba a decir bubles, ¿no? De mentos dentro de la Coca-Cola Esto está a tope, ¿ya? ¡Ahora hay que abrir! ¡Ay, Dios! ¿Quieres un tapón? ¡Ah! Vamos a poner una vibra y va a decir ¡Me pasa hoy! ¡Uy, es que me pasa hoy! ¡Uy, estás fatal! ¡Una vibra! ¡Está mal! A ver... ¡Venga, ayudanta! A ver si me va a caer, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Aguantadle la Coca-Cola al papi! ¡Aguantadme, chicas, por favor! ¡Aguantadle, Claudieta! ¡Ay, genial! ¿Veis, chicos? ¡Ah! ¡Has tenido que hacer! ¡Una mini! ¡Una mini! ¿Cómo se llama eso cuando cambias algo? ¿Qué? ¡Una mini! ¡Mini! ¡Modificación! 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 ¡Preparados, listos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos a ponerlos dentro! ¿Caen o no caen? ¡Sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, my God! ¡Mira, mira, mira! ¡Por Dios! ¡Por Dios, dicen! Es que por aquí se ha quedado un poco ¡Hola! ¡Que se está cayendo en el espejo! ¡Está saliendo la Coca-Cola! ¡Ay! ¡Quieta! ¡Alma, sal de abajo! ¡La alma está ahí debajo! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Cuidada! ¡Oh, my God! ¡Que explota! ¡Ah, no! ¡Yo no quiero volcar! ¡Que listo! ¡Coca-Cola, chicos! ¡Coca-Cola! ¡Coca-Cola! ¡Uh! ¡Uh! ¡A ver, que lo quiere! ¡Cuidado, chicas! ¡Que va! ¡Dos! ¡Tira lo tuyo! ¡Se ven! ¡Una! ¡La alma! ¡La alma te va mirando! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Bien! ¡Me sacó la bucha! ¡Segundo intento! ¡Oh! ¡Pah! ¡Guau! ¡Hoy estoy a tope de magia! ¡Después, como ya hice! ¡Lo uso tanto que se me va! ¡Mira, chicos! ¡Ahora vamos! ¡No, pero es que lo más fuerte que vamos a llenar! ¡Esto! ¡Con dos! ¡Y con dos! ¡Pero vamos solo! ¡Qué bruto eres! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Lo vamos a hacer en esta! ¡Pero con dos! ¡Con este! ¡Y con dos! ¡Y vamos a poner! ¿Cuántos paquetes vamos a poner, chicas? ¡Dos! ¡Los dos! ¡Pero así, mira! ¡Qué bruto eres! ¡Y se va a meter la Coca-Cola por aquí dentro! ¡Esto hay que ir rápido, chicas! Tienes que ser súper, súper rápidas, ¿eh? Para ponerlo dentro Este lo vas a tirar tú así ¿Vale? Con el papel y todo Con el papel y todo A Giselle lo tire Tienes que ir rápido y tirarlo tú también Porque va a empezar a salir, ¿eh? Y yo tengo que poner el globo, ¿eh? No sé cómo lo voy a hacer ¡Una! ¡Dos! ¡No, Claudia! ¡Te ayudo! ¡No lo pongo yo! ¡Dos! ¡Espera, espera, espera! ¡Estoy haciendo puero el globo yo! ¡Espera, espera, espera! ¿Te pongo yo los mentos? ¡Mireya, claro! Aquí la mano de la Mireia ¡Venga, va! Prepárate para cuando lo eche el tubo ¡Ya! ¡Ponlo, va! ¡Pon el tubo! ¡Ponlo ya, rápido! ¡Va! ¡Para, para! ¡Espera! ¡Los nervios, los nervios! La gente está aliando Para poner un tubo dentro A ver, vamos, va ¡Tienes que... ¡Clavio, tú aguanta la Coca-Cola, ¿vale? ¿Qué te parece, sí? ¡Espera, espera! ¡Venga, genial! ¡Espera, esperanos! ¡Va! ¡Pon el tubo entero! ¡Va! ¡Ponlo para adentro, va! ¡Corre, Mireia! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no era para tanto tampoco, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas nada! Porque se tiene que deshacer el plástico, ¿no? No sé yo, ¿eh? Si irá muy bien ¡Oye, aquí no pasa nada! ¡Remendo de la bruja! ¡Remendo de la bruja! ¡No pasa nada, chicos! ¡Voy a hacer! ¡Mirad! ¡Mirad tu potencia! ¡Mirad tu potencia! ¡Mirad tu potencia! ¡Woohoo! ¡No me diré ya! ¡Como salga disparado, verás! ¡Wow! ¡Mero, espera! ¡Uy! ¡Para, para, para! ¡La alma te va siguiendo! ¡Venid, chicas! ¡Mira, sí, mira, sí! ¡Chicas! ¡Te esconden! ¡Mamá, si era súper bestia! ¡Mira, mira! ¡Alma, cuidado, sal! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Woo! 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 ¡Para! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mira! ¡Estoy mareado, Mireia! ¡Aquí está la cámara! Bueno, chicos, ¡Y por último, vamos a hacer lo más, imagina algo más que esto se me gasta! ¡Ahora ven! ¡Se me gasta y lo hago yo y me queda esta un lado. ¡Ah, pati, pipa, pata! ¿Qué es pareja? ¡Oh! ¡Llega me la cita! Bueno, chicos, ahora toca... ¡Ja, ja, ja! Lo que ha dicho la Mireia dice, si eso... Eso tiene que enroscar porque es el mismo con tapón. ¡Tres! ¡Ay, ay, ay! Ya de primera no encaja. Sí, tiene que encajar, ¿no? Es un tapón igual. ¿No? Sí, chica, decirle algo. ¡Decirle algo a la Mireia! No, no, no enrosca, Mireia. ¿En serio? ¡Ah, mira, mira! Sí, 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 sí. ¡Ah, lo ves! ¡No, no enrosca, no! ¡Oh! 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 Me encanta porque desaparecéis al momento, ¿eh? Pero claro, tenemos que poner los mentos. ¡Claro, es verdad! ¿Y cómo lo hacemos? ¿No tienes esto? Es que estabas concentrado. ¡Pensate en la Mireia! Nada más falta que me... ¡Ahora! ¡Este es el sacimento! ¡Este es el sacimiento! ¿A ver? Sí. ¡Mira, espera! ¡Que no puedo, Mireia! ¡Ahora! ¡Oh! Han cajado, pero lo hemos puesto... ¡Bien! Pongo cuatro, rápido y lo pongo. Venga, va. Venga, aguantad al papi. No hace nada. Ah, sí, 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 sí. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y sale la Coca-Cola! Este reto... Este reto es un poco loco, ¿eh? Es que no enrosca, Mireia. ¡No enrosca! ¡Lo sabía! Mira, ahora sí. Ahora, ahora, ahora. ¡Oh, my God, chicos! ¡Mira, mira qué graciosos! Ponlo de cerca, Mireia. ¡Qué guay! ¡De Caca-Cola! ¡Oh, my God! A ver, a ver qué chulos. ¡A ver! ¡Cuidada! ¡Toma uno! ¡Oh, my God! Espera, espera, que lo voy a ir a rozar bien, ¿eh? ¡Wow! ¡Mireia! ¡Ah! ¡Ay, me ha... ¡Me ha... ¡Ah! ¡Me ha rozado el pelo! ¡Uh! ¡Uh! Chicos, el invento de la Mireia, ya lo estáis viendo, ¿eh? Pero, ¿qué le has hecho a la Coca-Cola? ¡Adentro! ¡Adentro, vamos! ¡Venga, Claudieta, va! ¡Va, va, va, va! ¡Venga, vamos! ¡Uh! 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 ¡Mira, mira, este sí! ¡Bien! ¡Oh, my God! ¡Uh! ¡Uh! Mireia, parece un ramo de flores. ¡El regalo del mundo, genial! ¡Un recamito de flores! ¡No, gracias! ¡Ay, qué... ¡Mireia! ¡Chicos! Oye, que sepáis que este reto ha sido invento de la Mireia, que ha dicho. Esto tiene que quedar súper guapo, chicos. Porque esta rosca lo pones con los mentos y con los globos y hacemos guerra de globos. ¿Lo estáis viendo? Mirad. ¿Lo estáis viendo o no? ¡Ay, la cámara! ¿Lo estáis viendo? ¡No, mira, Chorro, mira! ¡Ah! ¿Qué pasa con tanta coca cola? Si queréis que no hagan más caso a la Mireia, dadle a la like, por favor. Dadle a la like, porque mirad. ¿Cómo me he puesto? Mirad, mirad. ¿Cómo ha acabado esto? Mirad. La ducha de abajo. Hoy es una nueva manera de beber. La ducha de coca cola. ¡Hay mentos! ¡Hay mentos! ¡Qué rica! Oye, es verdad, no hay mentos. Es, es, es... Ducha de coca cola. ¡Está con mentos! ¡Venga, a la piscina ya! ¡Venga, os dadle a like! ¡Castigado! Comentad el vídeo, si queréis que no hagáis, que no haga más caso a la Mireia, por favor, dadle a like. Y si queréis hacer un buble en el siguiente vlog brutal, dadle a like también y comentad. ¡Venga, chicas, a la piscina! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Dos, uno! ¡Venga, vamos! ¡Yuhuu! ¡Tres, dos, uno! ¡Yo, go, go, go! ¡Yo, go, 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 go! ¡Suscríbete al canal!